Para adelantar la etapa final de la construcción de la segunda calzada de la avenida 34 y el paso a desnivel con la loma de los balsos en el sector del poblado de Medellín, a partir de este lunes 6 y hasta el 19 de marzo, se realizarán acciones de rehabilitación y pavimentación de la vía, las cuales requerirán de un cierre total nocturno. Nuestro proyecto de valorización del poblado avanza de manera positiva. Actualmente estamos concentrados en la 34 con los balsos. Para terminar esta obra que va en un 99% de adelanto y 10 meses de anticipación en su ejecución, vamos a hacer unos cierres nocturnos entre las 10 y 30 de la noche y las 4 y 30 de la mañana, entre el 6 de marzo y el 19. Esperamos con ello poder entregar totalmente la vía a la ciudad que ha sido de gran beneficio para descongestionar la movilidad en este sector. Las intervenciones cuentan con un plan de manejo de tránsito aprobado y el acompañamiento necesario por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín para disminuir el impacto del cierre. Invitamos entonces a toda la ciudadanía a estar pendientes de las actualizaciones de nuestras redes oficiales, a hacer seguimiento y caso a las indicaciones del cuerpo de agentes de tránsito y a respetar y acatar todas las normas y la señalización que se encuentra demarcada en el sector. La entrega total oficial de este proyecto será durante el mes de mayo, obras que han requerido una inversión de 31 mil millones de pesos para el beneficio de más de 23 mil habitantes que circulan por el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!